La Casa Blanca se encuentra en una situación delicada en cuanto a sus relaciones diplomáticas con Israel debido a mensajes divergentes, no se puede tener todo, según algunos críticos. El representante Mickey Roffers ha calificado la reciente estrategia de Biden hacia Israel como una decisión miope, que debilita a los aliados de Estados Unidos. Últimamente, la administración Biden ha sido objeto de críticas por emitir mensajes contradictorios sobre temas cruciales relacionados con Israel. Su principal aliado en Medio Oriente. Durante una sesión informativa diaria la semana pasada, la corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, Jackie Heinrich, presionó a la secretaria de prensa, Karine Geer Pierre, sobre el supuesto compromiso sólido con Israel a pesar de la disminución en la venta de armas. Jean Pierre reiteró que el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel sigue siendo firme. Sin embargo, el presidente Biden ha prometido que no suministrar armas históricamente utilizadas para enfrentar situaciones en Rafah, al sur de Gaza, si las fuerzas de defensa de Israel realizan una operación sustancial en la ciudad. Varios legisladores, incluido el representante Mickey Rogers, han criticado esta táctica, calificándola como una decisión perjudicial que desacredita a Estados Unidos frente a sus aliados y fortalece a sus adversarios. El senador George Wicker también ha cuestionado la decisión de detener el vio de bombas en respuesta a la posibilidad de una acción israelí en Rafah. Wicker destacó que si a más dejar a las armas, la guerra terminaría, mientras que si Israel lo hiciera, sería el fin del país. Según Wicker, el presidente Biden tiene esto al revés y está enviando mensajes contradictorios que despiertan preocupación. Victoria Coates, exfuncionaria del Consejo de Seguridad Nacional, ha señalado que la administración no puede complacer a todas las partes y debe elegir un enfoque claro. Otros legisladores republicanos como Ted Wood y Joni Ernst han exigido respuestas claras de la Casa Blanca sobre sus políticas hacia Israel, especialmente en relación con la venta de armas y Rafah. En respuesta a estas críticas, el representante Michael Lawler ha redactado una ley para abordar el antisemitismo en los campus universitarios, que ha sido aprobada por una gran mayoría en la Cámara. Algunos senadores republicanos han expresado su preocupación por la postura de la administración frente al antisemitismo y la violencia en los campus, instando al Departamento de Educación y a las autoridades federales a tomar medidas inmediatas para abordar esta situación. La administración Biden se encuentra bajo escrutinio por sus políticas en relación con Israel, con críticas que van desde la venta de armas hasta la lucha contra el antisemitismo en los campus universitarios. La Casa Blanca enfrenta la difícil tarea de equilibrar las relaciones diplomáticas con Israel y las preocupaciones internas en Estados Unidos.